Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES. Hoy hablamos de la nueva influencia de Rusia en Cuba. Moscú y La Habana han hecho varios anuncios de acuerdos y negocios en apenas 48 horas, en declaraciones a la agencia rusa Interfax que los medios oficiales cubanos no replicaron, no hicieron públicas. El encargado por Vladimir Putin de la defensa de los derechos del empresario dijo que son alrededor de 30 los proyectos que tienen entre manos inversionistas rusos en Cuba. Comentó también que las autoridades cubanas van a conceder condiciones especiales a los empresarios rusos, por ejemplo, el arrendamiento de tierras a 30 años para la producción, entre otros. Estos acuerdos se suman al anuncio que se hizo el jueves hace días de que tres bancos de Rusia decidieron abrir sucursales en Cuba y han presentado ya las solicitudes requeridas al Banco Central de la isla. También se está planteando crear bancos conjuntos rusos-cubanos para financiar pequeñas y medianas empresas que operan en la isla. Para hablar del tema, hoy me acompaña Elías Amor Bravo, economista, Juan Antonio Blanco, doctor, historiador de relaciones internacionales y también Yaxi Cires, el director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por su tiempo. Quiero empezar preguntándole a Yaxi Cires, ¿estos acuerdos, según tu opinión, este acercamiento favorece o no favorece a los intereses de Cuba como país? Yo creo que estos acuerdos van en la dirección equivocada de lo que necesita Cuba en estos momentos, tanto desde el punto de vista político, de política exterior, geopolítico, diríamos, como desde el punto de vista económico, pero de eso seguramente abundará Elías, quien nos acompaña, y bueno, también Juan Antonio. En cualquier caso, van en una dirección negativa. Tengamos presente que Rusia es un país que hoy está fuertemente sancionado por la comunidad internacional, principalmente por la Unión Europea y por Estados Unidos. Y en segundo lugar, creemos que no es el futuro que le corresponde a Cuba fijarse en ese modelo político que ha establecido Rusia a partir de la caída del campo socialista. Es decir, no creemos que Cuba debe enfocar sus relaciones bilaterales con Rusia, sino que debe buscar otros aliados, otros vínculos, pero claro, establecer esos otros vínculos, por ejemplo, con Estados Unidos o profundizar con las democracias europeas, exige a Cuba unos cambios políticos, económicos y sociales que el régimen cubano enquistado no quiere hacer. Por tanto, el primer análisis es que esto es nefasto para la política exterior cubana en su imagen y para los intereses del pueblo cubano. Gracias, Jaxis. Regresaremos contigo. Juan Antonio, quiero preguntarle qué mensaje envía estos acuerdos, este estrecho de vínculos entre otros países a Europa tras la visita del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y hacer borrar a Cuba. El mensaje inequívoco, a mi juicio, y yo espero que así sea también para los europeos que envía, es la voluntad, en el peor de los momentos, cuando Rusia está llevando a cabo una guerra imperialista y genocida contra otro país europeo, de aliarse, tal y como dijo Díaz-Canel, de forma incondicional con ese agresor en Europa. Ya ellos eran aliados en el Frente de las Comunicaciones, la Desinformación y el Frente Diplomático, donde Cuba en ambas áreas prestaba grandes servicios al Kremlin durante esta guerra y ahora han estrechado esa alianza. ¿A cambio de qué? A cambio de convertir nuevamente la isla en una neocolonia económica de Rusia. Están dispuestos a hacer lo que sea, después de haberle dado tanto bombo y platillo a todos estos congresos del partido, a todos estos lineamientos, pues ahora resulta que todo es cambiable. No lo pueden cambiar por los reclamos en la calle del pueblo del 11 de julio, no, lo van a cambiar por lo que le piden los rusos y enseguida se suman a ver cómo hacer un plan, una hoja de ruta para hacer los cambios que ellos piden. Es lamentable porque demuestra, aparte de esta voluntad sipallista que tiene este equipo de gobierno en Cuba, como la tenían anterior, esa servidumbre innata, es un desprecio absoluto a la capacidad del pueblo cubano. Se pasan la vida buscando mecenas externos y nunca deciden que la otra mitad que ellos expulsaron de Cuba, la diáspora, tiene recursos de capital financiero, humano y social, que si le liberaran todas las trabas que existen, si hubiera libertad real de mercado y si hubiera libertad real para asociarse, pues inmediatamente entrarían miles de millones de dólares a Cuba para inversiones familiares, para inversiones de empresas, etcétera. Porque como dijo Hernán Soto en su libro El misterio del capital, el problema del capital no es que busquemos a cinco billonarios que existen, en Estados Unidos, en Miami, para que lleven capital a Cuba, ¿no? Son los dos millones de cubanos que hay aquí, algunos con pequeños micronegocios, otros simplemente con ahorro, pero que tienen la capacidad de ir a un banco y contra su ahorro, sacar una línea de crédito e invertirla en Cuba. Pero para eso tiene que haber un sector privado, tienen que cambiar la regla del juego, tienen que darle garantías a todo el mundo, porque de lo contrario la UFAC no va a reconocer todos esos inventos de Mipi y Mipi y demás como genuinas empresas privadas, cuando ni siquiera están registradas como tal en el país. Vamos a hablar con el IES ya en el ámbito más económico. ¿Cómo ve el panorama económico cubano tras estas nuevas negociaciones que estamos viendo y qué repercusión económica puede traer en Cuba? Yo no creo que vaya a haber absolutamente nada de todo esto. Y no lo creo básicamente por un motivo. Yo me he preocupado de hacer un seguimiento de informaciones publicadas en la prensa estatal comunista antes de noviembre del año pasado, cuando fueron a Moscú con el Road Movie, Díaz Canel y toda esta gente. Y yo he detectado que de noviembre del año pasado para acá, después del Road Movie, el número de informaciones en la prensa estatal, muchas veces informaciones bobas que se repiten y que dicen las mismas cosas, se ha multiplicado de una manera espectacular, casi por tres. Es decir, se habla mucho de la ayuda de Rusia, de la colaboración de Rusia, de los proyectos de Rusia, y se mencionan cosas como lo de Antillana de Acero, que ya venía haciéndose desde hace como menos 4 o 5 años y no son en absoluto nuevas. ¿Qué conclusión cabe obtener? Bueno, yo creo que no debemos confundirlo. Hay un punto aquí muy importante a tener en cuenta y es que la situación económica en Cuba es realmente muy mala. Ellos mismos lo reconocen. Lo que pasa es que culpan al embargo el bloqueo de la situación económica, cuando no es así. Y por tanto, este es un medio, como otro cualquiera, de tratar de tapar la verdadera situación en la que se encuentra Cuba. Y nos llevan a este análisis de las repercusiones, de las negociaciones con Rusia y de los acuerdos con Rusia, cuando yo sinceramente creo que de lo que debemos de estar hablando es que los cubanos no comen, los cubanos no tienen electricidad, los cubanos no tienen gasolina, los cubanos no tienen libertad, los cubanos no pueden tener una empresa privada, no pueden ser como nosotros aquí en España o como en cualquier otro país del mundo. Y eso es lo que verdaderamente interesa. A mí me sorprende sinceramente que Rusia, que tiene un producto interior bruto de 4.000 billones de dólares y que es el sexto país del mundo, que las sanciones apenas le han afectado, porque lo único que ha caído un poquito el producto interior bruto, un 2,2% según el FMI en el año 2022, con una inflación del 7%, que es menor que la que tiene la Unión Europea, Rusia vaya a tener relaciones económicas con Cuba. Lo dudo. Tengo mis serias dudas porque Cuba no tiene nada que aportar a esa gran nación capitalista que domina una parte muy importante del mundo, que tiene vínculos muy importantes con China y con el resto de Eurasia, que tiene una geopolítica muy definida en el ámbito europeo, que consigue vender petróleo a la Unión Europea a través de la India, que ese es su negocio. ¿Qué interés puede tener en una islita chiquita que realmente no le aporta gran cosa? Y además se va a buscar un lío con Estados Unidos. En definitiva, yo no insisto, creo que todo esto es una mancha de calamar, una tinta de calamar que nos están echando desde Cuba para que no abordemos el verdadero problema que es que la economía cubana está en el límite y que en cualquier momento se puede producir ese estallido social que cambie de sistema político y las instituciones como están en este momento. Al hilo de esto mismo, ¿qué gana Rusia? ¿Qué pide el Kremlin a cambio de estos negocios al gobierno cubano? ¿Cuáles son sus intereses, Yaxis? Bueno, es difícil saberlo a ciencia cierta porque sabemos que no hay transparencia en los negocios que hace el régimen cubano, no solo con Rusia, sino con empresas internacionales y con otros países. Pero esto podría ser, de hecho, el compromiso a partir de determinadas deudas que pueda tener el régimen cubano con el Estado ruso y con empresarios privados de Rusia. Es decir, que puede ser que no estemos solamente ante cosas que le pidan al gobierno cubano garantías futuras, si no puede ser que estemos ante la ejecución de garantías por negocios pasados o por deudas que tenga Cuba con Rusia, tanto con el Estado como con empresarios. En cualquier caso, aquí lo que hay es una nebulosa. No se sabe a ciencia cierta las condiciones ni de esa deuda que tiene Cuba con empresarios rusos, ni siquiera en las condiciones de esta nueva etapa que ellos están proclamando. Ahora Rusia podría ganar con esto un poco reforzar esa imagen de presencia en una zona que es muy importante geopolíticamente para Estados Unidos. Ahora, el alcance práctico que ello pueda tener no lo tengo claro por ahora, pero ese podría ser también un interés de Rusia. En cualquier caso, repito, esto es nefasto para el interés de Cuba, para el interés de los cubanos. Cuba debe abrirse en primer lugar al pueblo cubano, a sus capacidades, a sus derechos y no mirar a otro lado. Y en las relaciones internacionales, quiero reforzar la idea de que debe escoger aliados que puedan aportarle algo positivo desde el punto de vista político, económico y de integración internacional. Nos preguntamos, ¿acaso Rusia, por ejemplo, puede ayudar a que Cuba en determinado momento se integre a las organizaciones financieras y bancarias internacionales? Yo lo dudo, por lo menos en las actuales condiciones de país sancionado que Rusia está. Juan Antonio, quiero trasladarte la misma pregunta, no sé si quieres añadir algo sobre esos intereses de Rusia, qué ganaría y también hablar de las relaciones internacionales, qué impacto puede tener esta alianza para Cuba. En primer lugar, coincido tanto con Elías como con Yaxi en dos cosas. Una, ellos podrán anunciar lo que quieran, esto podrá ser un gran tema para publicar cosas en el Granma y crear expectativas dentro del país de que ahora las cosas van a mejorar porque a fin de cuentas la gente lo que recuerda de Rusia es la etapa de florecimiento de aquellas relaciones con una Unión Soviética que tenía recursos para echarse a cuestas el niño bobo de Cuba y mantenerlo y mantener sus tiras en las tiendas con malos productos o lo que sea pero bueno, uno iba a algún lugar y había una cantidad de productos rusos ahí. Eso, por supuesto, ni hablar. Eso es un espejismo total. Desde el punto de vista de lo que plantea Yaxi, puedo votar con las dos manos y subrayar eso que dijo, creo que es una frase clave en esta conversación, al que tiene que abrirse Cuba es al pueblo cubano. Y al que tiene que darle espacio y libertades de operar en la economía es al pueblo cubano antes de estar pensando en buscarse otros mesías internacionales y depender de ellos. Ahora, si buscando otras razones en esta historia hay una que nosotros en Cuba siglo XXI hemos, digamos, señalado que es la siguiente, es Rusia está en una guerra y la está perdiendo y Rusia declaró como entre los principales justificaciones de esa guerra que se debía que la había provocado la OTAN por haber acercado las fronteras de la OTAN a territorio ruso. Si ustedes recuerdan la crisis de los cohetes en el año 1962 Nikita Ruizhov dijo algo parecido para justificar su presencia en Cuba con los cohetes. Dijo que le habían instalado cohetes Polaris los americanos en Turquía y aquello terminó con una negociación en que yo retiro mis cohetes de Cuba y tú retiras tus cohetes de Turquía. Eso le salvaría la cara a un Putin derrotado militarmente en Ucrania. Si hubiera un acuerdo mediante el cual yo retiro una presencia militar de la zona del Caribe y tú retiras tus fronteras de la OTAN a donde estaban antes en 1992 o lo que fuera. Cuando uno menciona esto en primer lugar recuerden a ustedes no tengo que explicárselo porque son académicos pero muchas veces la gente cree que nosotros hablamos en términos de profecía los académicos hablamos en términos de probabilidades y posibilidades esa opción es posible y se convierte cada vez más probable en la medida en que los rusos pierden la guerra que empiecen a considerar esa baraja del lado cubano no creo que habría ningún problema porque son lo suficientemente ineptos torpes y serviles como para prestarse una maniobra de ese tipo para nosotros no estamos diciendo la gente tiene en la cabeza aquella operación la famosa operación nadir en que unos barcos clandestinamente transportaban aquellos cohetes gigantescos hasta Cuba conjuntamente con 50 mil hombres del ejército robo Fidel Castro le daba contra toda soberanía territorios cubanos para instalar esas bases territorios cubanos que dicho sea de paso no podían entrar ni siquiera al alto mando de los cubanos Che Guevara fue a tratar de entrar en esas bases y le dijeron en la posta a uno que no que no podía entrar y se puso prudioso todo aquello sucedió en aquel momento de lo que nosotros estamos hablando es de la posibilidad legal internacionalmente ojo de que barcos de guerra o naves aéreas rusas portadoras de cohetes cruceros que son que tienen ojivas nucleares múltiples vayan en visitas amistosas rotativas a visitar Cuba como resultado de acuerdos de intercambio militar con la hermana república de Cuba eso no quiere decir que van a meter 30 barcos mañana eso quiere decir que ojiva uno se retira al cabo de 15 días llega otro pero cualquiera de estas naves tiene más cohetes cruceros que además vuelan a ras de mar en velocidades más altas de las que tenían los cohetes del 62 y cualquiera de ellos lleva más cohetes que los 18 cohetes que se iban a instalar en Cuba en aquel momento y cada uno de esos cohetes tiene más ojivas nucleares que las ojivas nucleares que iban a tener aquellos 18 cohetes que cargaban una por cada uno de los misiles entonces eso es una forma de decir tú te acercaste a mi frontera y yo ahora con todos estos acuerdos al que puede sumarse eventualmente a Nicaragua o Venezuela o lo que sea para que digan que están haciendo recorridos por el Caribe yo me retiro si tú te retires quede claro es internacionalmente legal que naves militares se movilicen en aguas internacionales y es internacionalmente legal que cualquiera país amigo de esa de esa flota le dé avituallamiento servicio la tengan en sus puertos hasta que puedan remontar otra vez una cosa preocupante es que en medio de todos estos movimientos de Lavrov de Peskov etcétera perdón de Patuchev los iraníes mandaron dos fragatas de guerra a Brasil y se parquearon frente a Río y Lula le dio permiso y eso para mí es una un balón sonda a ver cómo se comportaba la reacción de Estados Unidos aquí en el hemisferio occidental de que dos naves de guerra de un país hostil fueran internacional navegaran internacionalmente y con el permiso de un país anfitrión se parquearan allí durante un periodo de tiempo lo único que queda ahora es que en lugar de naves de guerra iraníes vengan naves de la flota rusa y que repito no se van a estacionar en Cuba van a venir van a irse pero el resultado neto es que va a haber una presencia nuclear continuada del Kremlin en el hemisferio occidental a 90.000 de los Estados Unidos de esa posibilidad es de la que estamos hablando a nuestro juicio es perfectamente posible desde todos los puntos de vista internacionalmente legal factible militarmente factible políticamente para los que van a participar en la operación y es una cosa que aunque no sea altamente probable sobre todo en una circunstancia en que Rusia no todavía no tenga cercana una debacle final en Ucrania se hace cada vez más probable para salvar la cara de Putin si aquello termina en una catástrofe total dentro de Ucrania y esa es otra cosa a tener en cuenta y a lo mejor están los rusos pensando en eso y no pensando en ningún salvamento económico ni nada de eso y alguien aquí habló de ah Jackson que habló de la cuestión esta de que a lo mejor era para para cobrar cuentas pasadas también a mí me llamó mucho la atención me pareció muy original la declaración de Kabulich este personaje que aquí promueve el comercio con Cuba en Estados Unidos que dijo que ahora habían invitado a Rusia a convertirse en un fondo buitre en Cuba después que no le querían pagar a los a los tipos en Londres y eso ahora ustedes son nuestro fondo buitre que es lo que le hace falta a ustedes aquí para volver otra vez a normalizar relaciones económicas con nosotros vamos a empezar con Elías a la parte económica Elías que gana Rusia con abrir bancos en Cuba que riesgo existen para las dos partes que impacto puede tener para el comercio cubano esta apertura de sus sales empezamos con que gana Rusia ya conocen cuál es mi posición sobre este tema y por tanto la he explicitado en mi primera intervención en términos económicos el comercio de Cuba con Rusia antes del año 2021 que es el último que tenemos en las estadísticas de la oficina nacional la Oney rondaba los 500 millones de dólares una cifra que es muy parecida a la que comercia con Estados Unidos a pesar del bloqueo y del embargo con Estados Unidos hay un comercio que está en torno a esa cifra lo que pasa es que ese comercio se tiene que pagar en efectivo al contado no hay crédito como con Rusia a Rusia se le compra fundamentalmente maquinaria bienes intermedios algún tipo de suministro también de petróleo pero no demasiado y ese es fundamentalmente el objeto del comercio los rusos luego vienen a Cuba de turistas pero son el octavo grupo más importante de la clasificación y desde luego nos llegan remesas de Rusia todavía estoy esperando yo que algún compatriota en lugar de ir a Miami se vaya a Moscú ninguno está pidiendo irse a vivir a Moscú eso es al menos lo que yo percibo los rusos no son bien queridos en Cuba los rusos saben lo que Cuba les costó durante casi treinta y pico de años y los rusos yo creo que se van a poner en una posición de máxima atención de todas estas cosas que se han dicho porque al final ni siquiera esas enseñanzas para un nuevo modelo económico pueden funcionar ya que los rusos cuando uno viaja allí yo he estado en Moscú y en San Petersburgo y viajé hace años pero bueno ya estaban los cambios se da uno cuenta de que aquello ya no tiene nada que ver con la época soviética bolchevique los soviéticos y los bolcheviques andan con sus chapitas en el pecho en el abrigo ¿verdad? pero no representan absolutamente nada y los que mandan afortunadamente son los que dirigimos la economía de mercado libre en fin los conceptos que podrían funcionar en cualquier otro país de Europa y yo creo que no hay que hacerse ninguna idea de que esto va a ser el gran beneficio para Cuba yo creo que estamos vuelvo a repetirlo a modo de resumen en una campaña de imagen que trata de esconder la real situación de la economía cubana que es muy mala Yaxis ¿podría Rusia convertirse en una válvula de escape migratorio en el contexto de todas estas relaciones esta profundización de las alianzas de ambos países? Bueno Cuba es un país en estampida y cuando hay una situación tan grave como la que hay en la isla desde luego la gente que es raíces para cualquier parte de hecho tengo entendido que mucha gente salió de Cuba para Rusia en los últimos años por eso claro si se facilita ese intercambio de personas yo creo que muchos cubanos de la isla no de Miami de la isla si querrán ir para Rusia y coincido el turismo proletario se acabó y los rusos que tienen algún recurso para salir a hacer turismo prefieren ir a España por ejemplo que es un destino amigable que funciona es un país que funciona y no a Cuba pero bueno en el ámbito migratorio si hay facilidades para el movimiento de personas sin restricciones podría ser una válvula de escape otra válvula de escape para los cubanos Juan Antonio en el ámbito de las relaciones internacionales ¿qué impacto puede tener todo este tipo de colaboración todas estas alianzas para Cuba? honradamente no creo que van a beneficiar para nada la posición internacional de Cuba creo que más bien la perjudique porque repito la imagen de estar asociado a un imperio genocida y agresor en este momento en esta coyuntura la peor imagen que tú te puedes buscar internacionalmente acaban de ratificar aquí en Washington que Cuba permanezca en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo eso no cae en el cielo cae porque ellos se lo han buscado además con todo este tipo de movimientos aquí lo que sobra en Washington son entes que están tratando precisamente de ayudar al gobierno de Cuba a salirse de esa lista pero es que entre el 11 de julio la represión de octubre del año pasado la alianza con Moscú le hacen la tarea muy difícil realmente a sus agentes de influencia aquí dentro del país entonces no creo no creo que esto ayude para nada y ahora mientras ustedes conversaban me acordaba de que no hace ni un año los vietnamitas que tenían un proyecto de arroz aquí con con el gobierno cubano durante 20 años para producir arroz se marcharon porque simplemente la cuenta no les da así que desde el punto de vista económico esto no va a tener ninguna trascendencia será un fondo buitra a lo mejor que le pasarán y le traspasarán cosas donde único yo estoy a la expectativa es de ver que hay detrás de esto en materia geopolítica inmediata en relación con la guerra si esto lo que andan buscando es algún tipo de movimiento para negociar con Estados Unidos con la OTAN bueno vamos a retirar nosotros nuestra presencia de la zona del Caribe ustedes se retiran de nuestra frontera repito no estamos haciendo profecías pero si estamos señalando que es una posibilidad y que esa posibilidad en la medida en que empeore la situación de la guerra para Rusia se haría mucho más probable voy a pasar a la parte económica para hablar del impacto para el sector del emprendimiento en Cuba si efectivamente uno de los puntos de los acuerdos que he dicho yo que son una bola de humo verdad para que nos entretengamos habla de ayudar a los emprendedores cubanos bueno yo es que no encuentro absolutamente ningún paralelismo entre el sistema empresarial privado que rige en Rusia con el cubano porque las micropymes que sería lo más parecido a la empresa pequeñita que puede haber en Rusia no tiene nada que ver esas micropymes no tienen propiedad privada no pueden tener un acceso a los mercados de aprovisionamiento carecen de condiciones de financiación competitivas no tienen acceso a los mercados externos sino a través de organismos del sector estatal y claro en Rusia no pasa eso en Rusia tenemos un sistema empresarial similar al que existe en otros países europeos pero cuidado hay una gran diferencia Rusia tiene grandes oligopolios que dominan los recursos naturales muy poderosos del país fundamentalmente el petróleo el gas natural también algunas explotaciones minerales y eso en Cuba no se va a dar eso en Cuba es imposible sería además indeseable que el régimen comunista cubano pasase a convertirse en grandes magnates de empresas privadas que antiguamente eran estatales eso no es lo que queremos para Cuba por lo tanto pocas en el supuesto de que los rusos quisieran a los cubanos enseñarnos a tener las empresas y sobre todo las pequeñas empresas o de cualquier tipo no sería una enseñanza buena yo antes José Antonio lo ha dicho no hay nada tan fabuloso como el capital social de la diáspora para que los cubanos puedan desarrollar actividades empresariales un emprendedor de Jallalía o de Madrid cubano puede ayudar mucho más a sus compatriotas en Cuba que un ruso de Vladivostok o de San Peterburgo con el que además hay que entenderse en un idioma complicado en ese sentido no la economía es mucho más sencilla y sigue unas reglas del juego que son mucho más claras y estables y no veo que haya gran ventaja de copiar ese modelo ruso de empresa ¿y cómo se resiente el comercio exterior cubano con estas nuevas alianzas con estos nuevos acuerdos? bueno ya he dicho antes que el comercio exterior cubano con Rusia ronda los 500 millones de dólares al año y básicamente es un comercio que tiene que ver con lo que Cuba le compra a Rusia porque luego lo que Rusia le compra a Cuba pues ya es más insignificante fundamentalmente materias primas algún mineral tabaco o alguna cosa de estas poco más tampoco Cuba es que tenga una oferta muy diversificada de bienes exportables en ese sentido lo que sí que está llegando mucho a Rusia por parte de Cuba son la cuestión de los medicamentos que es un tema que habrá que analizar porque Rusia es un gran importador de medicamentos y ahí sí que podría haber negocio para Cuba en el sentido de que Cuba tiene una empresa muy importante una sola digo Cuba Pharma que podría perfectamente atesorar contratos muy interesantes en Rusia pero insisto BioCuba Pharma si tiene que competir con una multinacional suiza o de Estados Unidos o alemana para suministrar medicamentos el mercado ruso no va a poder hacer nada porque esas multinacionales del sector farmacéutico la van a expulsar con una enorme facilidad esa BioCuba Pharma es un arquitecto es un artefacto muy bonito creado por Fidel Castro pero que tiene muy poca competitividad en los mercados mundiales y yo no creo insisto que estos acuerdos o estos que son sus presuntos acuerdos puedan mejorar las condiciones económicas de la exportación cubana a Rusia Jaxis aunque hemos visto que el gobierno cubano ha apoyado de forma interna y externa la invasión de Rusia a Ucrania tanto por ejemplo utilizando operación militar en las noticias en los medios oficialistas y también en los acuerdos internacionales apoyando a no sanciones a Rusia no hemos visto en los medios oficiales en Cuba detalles sobre los acuerdos y las alianzas que se están haciendo ¿por qué? ¿por qué lo están tratando como de poner atrás de una cortina? ¿no le están dando bombo y platillo? Bueno debido a la falta de transparencia del régimen cubano en especial en estos asuntos que tienen que ver con operaciones económicas financieras empresariales o geopolíticas puras y duras en cualquier caso en primer lugar hay que decir que es bochornoso y nefasto ese apoyo que el régimen cubano ha dado a Rusia en diferentes instancias internacionales en unos casos apoyando de manera clara la invasión y en otros absteniéndose lo cual en las votaciones lo cual es una forma de apoyar esa invasión ahora que no dé detalles sobre estos acuerdos precisamente lo que refleja además de la falta de transparencia es la poca sustancia que tiene eso a favor del cubano de a pie a favor del emprendedor cubano en cualquier caso estos acuerdos parecieran más acuerdos en los que por un lado hay intereses geopolíticos y en cualquier caso poligopólicos como apuntaba Elías en el caso de Rusia y en el caso cubano monopólicos porque normalmente quien aparece en estos acuerdos y que posiblemente se beneficien en algo son monopolios como CIMEX o como Gaisa ahora en resumen no benefician estos acuerdos y por eso tampoco los dan muchos detalles porque no benefician al pueblo sino a una élite determinada en Cuba pero ya en modo resumen Antonio ¿crees que el Kremlin usaría a Cuba entonces como presión militar contra Estados Unidos en este contexto de la guerra en Ucrania? estoy seguro de que lo haría llegar a las circunstancias repito la forma en que nosotros funcionamos es que es que es la metodología de la producción de inteligencia estratégica no es que te digo esto es lo que va a suceder nosotros tenemos un abanico entre lo imposible y lo posible ¿no? o sea lo que puede suceder y lo que sería imposible que sucediera esto no es imposible que suceda esto es posible entonces lo único que hay en esa escala es probabilidades cuán probable es que esta tendencia o que este hecho llegue a materializarse en la medida en que los rusos van perdiendo la guerra y se desesperan Putin como persona como dictador en el Kremlin se ve en una posición muy difícil para legitimar que él logró al final salvar el juego de alguna manera y una de las cartas que podría tener es esta la que expliqué anteriormente de buscar una presencia flexible rotativa pero a fin de cuentas real en la proximidad del territorio norteamericano y si los americanos se niegan a negociar bueno mantenerla pero a los efectos de su propaganda justificativa interna dentro de Rusia decir bueno yo hice una guerra esa guerra no tuvo el resultado que esperábamos pero he respondido a la OTAN de la misma manera que ellos acercaron su frontera nosotros acercamos nuestra presencia militar eso es una posibilidad real que se hace cada vez más probable y que hay que estarle dando seguimiento muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros además analizando este asunto tan importante y actual estuvimos con Elías Amor economista Juan Antonio Blanco doctor en historia de razones internacionales y también Yaxi Cires director de estrategia de observatorio cubano de derechos humanos nos mantenemos en contacto y estaremos dandole seguimiento a este tema muchas gracias un saludo y Gracias por ver el video.